El fútbol Argentina, Chile Aquí en la televisión pública La única duda parece ¿Jugará Garay? ¿Se recuperará o será de Micheles? Hoy no entrenó Hoy no entrenó A la par de sus compañeros Viajaron de Concepción a Santiago Y vamos a ver qué pasa De aquí al sábado Para el gran partido Entre Argentina y Chile Nos despedimos Gracias Hasta siempre Andore Gran jugada Zabaleta viene al centro Bueno ¡Gol! Atención que pisa la área Para adentro Messi Que tengo ahí Que buen tiempo Que primero viene ¡Gol! ¡Gol!